Ay, no querían ser más chiquitos, esto, lo que, además, ni manijas les ponen, ¿cómo voy a hacer esto? Ay, no es posible. ¿Dónde vas? Hola, Luca, eh, ¿cómo estás? Eh, 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 Luca, eh, perdón, por, por lo de la webcam con Roxy, no, no sabía que estabas ahí. No, no te preocupes. Bueno, eh, también te quería pedir una disculpa por, por lo de Titán, eh, espero que no te moleste que, bueno, que lo que le dije a Titán de, ¿quién me gusta? ¿A quién? ¿A mí? Sí. No, Clara, no me molesta para nada que me gustes. Olvidemos eso, ¿sí? Sí. ¿Sí? Lo olvidemos. Luego... Bueno, eh, me voy. Bueno, adiós. Chao. Chao. Ronnie, busque, busque. Ronnie, a la parte. ¡Digo, Titán! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Esto nos va a servir mucho.